Camping de Viescas, en Huesca. 7 de agosto de 1995. Este día se produjo en este lugar un desastre natural que provocó la muerte de 87 personas y numerosos heridos. En la cabecera del barranco de Aras se desató una tormenta de extraordinaria intensidad, generando un fortísimo caudal de agua que arrastró material sólido y desbordó el encauzamiento artificial construido a principios del siglo XX para conducir el barranco hasta el río Gallego. La avalancha arrasó toda la cuenca de Sobremonte y finalmente el Camping de las Nieves. El río Gallego se ha arrastrado por el agua y el sangre. ¿Qué pasa? 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 Este es otro monumento dedicado a las víctimas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio franco, la verdad. No quiero ni imaginarme lo que pasaron estas personas aquel día. Imaginaos estar en un camping, vuestro amigo, vuestra familia, que hay una enriada y ahorrarse con más. Aquí tenemos un marido, un honor a la textura. Parte de la orilla, el canto y las niegas. El canto y el canto y el canto. El canto y el canto y el canto. El canto y el canto. El programa de Cuarto Milenio. Según gente de aquí de los alrededores, dicen que se ven los... ...los pies, verán, la carretera de... ...la 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 carretera... 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 No, no, no. No, no, no.